Y la gente te tira sucio, bro, te roban, te hacen eso, te hacen lo otro. Te han estafado vos también, duro, pues digamos en contratos. Sí, todo, 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 todo. Bueno, el caso, la pregunta es, si vos sabes que la industria está así y todo eso, y sabes que ya te puede retirar, ¿por qué seguís ahí, bueno, en una industria musical donde...? Porque eso es lo que me gusta. Ahí está mi corazón. Pero independientemente, ¿estás independiente? Sí. O sea, haciendo música porque te gusta y ya. O sea, si en este momento un pelado que no tiene nada que ver, que no sea conocido, te gusta, como cantas, vos puedes sacar un tema con él. Claro. Y nadie te puede decir nada. Nadie no puede decir nada. Ah, entonces sí es duro, güeyón. Papi, colabore entonces con artistas chimbas de acá, pero sacando temas duros. Duro, duro, duro. Yo escuché uno, tuyo, en una colaboración, me lo mostraron una vez, no me acuerdo con quién fue. Eso fue que lo grabaste creo que en Capital Music. ¿Hace año o no? No, hace poquito. Ah, Farina. No, no, con Farina no. ¿Con quién era ese tema, güeyón? Ah, escuché un tema, Cris R, creo que con Cris R. Ah, es que no me acuerdo, güeyón. Vi un tema tuyo que lo habías hecho con alguno de los nuevos de acá que me gustó. O sea, sonaba chimbas. Yo me imagino que has colaborado con un montón ya. Sí. O sea, has grabado bastante. ¿Vos tenés tu estudio en tu casa? Sí, sí. Eso es una cosa. A mí me gusta estar en la casa haciendo música. Yo no voy para el estudio ni nada así. Yo voy cuando me toca ir, pero si puedo estar en la casa relajado, yo puedo hacer música, ir abajo con un trago, eso, lo otro. Ah, qué chingba, güeyón. Y mandas tus versos. Sí. O sea, cuando te piden un verso para un tema, lo mandas desde tu casa. De la casa, sí. ¿Y tú mismo producís o no sabes producir? ¿La pista? Ajá. Más o menos. Yo en el pasado, like, dos años, yo he estado aprendiendo, pero yo sé cómo recordar myself. Yo me puedo... Sí. ¿Cómo te dice recordar en español? Like... Grabar tú solo. Grabarme. Ajá. Yo sé grabar. Oh, qué hijo de puta. Cuando mi ingeniero está ahí, yo me siento ahí, yo grabo. Eso es chingba, güeyón. Y digo, es que... A ver, digamos, cada artista que uno va pillando, yo tengo, pues yo soy fanático. Y varios artistas de acá tienen como un plus que hace que ellos destaquen más de los demás. ¿Qué es lo que vos crees que tenés que te hizo ser ahorita lo que eres? Estoy siendo diferente. O sea, no, pero es que diferente hay todos, güeyón, bro. Sí, pero diferente en una manera, like, de locura, like... Eso es lo que yo decía, güeyón. Pero esa esencia ya no la estás tirando. No, porque uno tiene que cambiar. Ya la gente no quiere ver esa locura, like... Yo la quiero ver. Sí, pero... Oiga, ¿a quién no le gustaría ver otra vez? Sí, pero la gente quiere esa locura, pues yo me voy preso y esto pasa, lo otro. No, hombre, no. Pero no, solo en las canciones. En las canciones, sí, no, claro, en las canciones sí. Pero así, no. Ya, ya, ¿sabes? O sea, ¿se puede decir qué? Que madurase. Sí, maduré mucho. No, es que, papi, lo que yo creo que pasó es que yo no me imagino que a los 17 años uno haga un hit mundial de esos, güeyón. Sí. No me imagino la, pues, qué, dinero, mujeres, fama. Sí. Ya esa combinación de tres cosas, antes de milagro está ahí parado, bro, es real. Sí, verdad. Yo le doy gracias a Dios todos los días. O sea, porque, marica, no es por nada, pero uno con ese estilo de vida se desvía. Yeah. O sea, se vuelve una verga. Las mujeres, los clubes, las drogas, like, todo, 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 todo. Conta una anécdota que te haya pasado con una mujer. ¿Qué? Algo así con una mujer loco. Porque a mí me han pasado cosas. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me fui para una ciudad y una vieja empezó a decir que yo había estado con ella con relaciones sexuales y yo tenía novia en ese momento. Pero era mentira, güeyón, yo nunca estuve con ella. Oh, man. Una loca. O sea, fue que yo andaba con una niña que era puesta. Ella trajo como nueve niñas para culiar. Joder. Joder, puta. Yo no sabía qué hacer con eso. Aunque tenías diez mujeres ahí, pues. Diez mujeres ahí culiando esta, la otra. Yo no sé qué hueco más, dónde me voy a poner la mundada. Ajá. ¿Dónde más puedo poner mi mundada? En esta, es, like. Ajá. Eso era demasiado. Yo no, yo me volví loco ese día, yo, güey, puta. Ya, ya que me dejes inquieto, ya. ¿Y por qué hizo esa vieja, hombre? Te quería sorprender llevando nueve mujeres. ¿Y eran bonitas? Sí, sí, más o menos. ¿Pero recomendás la experiencia o no la recomendás? Sí, pero no, es que eso es demasiado. Tres mujeres, dos mujeres, bueno, tres, bueno, cuatro, ya. Pero ocho, nueve, güey, puta, uno ya se enloquece. Yo no sé, yo, yo, yo viviría esa experiencia. No, sí, claro. A mí me encantó, pero después. Qué ganas de tener ese hueco, puta, problema. Claro. Es que uno va a un hueco, al otro, al otro, al otro, después. Pero uno busca los más accesibles, lo que uno vea que está más potente. Sí, no, claro. Yo estaba agarrando las putas más, que se ve más mejor. Yo, ven, ven. Y las feas ya, lo último. Güey, puta, ya. La mundada mía ya no sirve para esto. ¿Y alguna que te haya metido en problemas? Gracias a Dios, no. No. ¿Ninguna te ha hecho metida? Lo que sí creo que me pasó una vez fue que un amigo mío estaba con una niña, pero yo no sabía que esa era su novia. Ok. Entonces ella se me decía, fue para la casa, Tales, Trin, y después el próximo día, yo me levanté y los carros míos estaban partidos. Las ventanas. Ah, el parcero tuyo. No era parcero, era como alguien que venía, traía su vaina. Sí, 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 sí. Pero yo, en verdad, no sabía. Ok, ok. Entonces, me partieron la ventana de Rolls Royce, el Lamborghini, el tollo, güey, puta. Yo vi los manes haciendo, y cuando yo salí, esos manes se fueron. Pero allá, por eso yo siempre ando armado allá. ¿Armado? Armado, siempre. O sea, pero ahora todo el mundo anda así, ¿no? Anda así, sí, porque. Yo siempre digo eso, yo quiero que me, I'd rather que me cojan arrestado con una pistola, sin una pistola, porque si yo no la tengo, me pueden matar, me pueden robar, me pueden. Pero no puede ser andar armado legalmente. ¿Qué? O sea, allá uno no puede andar armado legalmente. ¿Ilegal no? O sea, legal. Legal, sí, allá sí. O sea, todo el mundo no se supone que puede tener un fierro allá y andar relajado. Claro, por eso. Por eso ya, like, la gente se respeta, porque saben que esta persona tiene fierro. Sí, sí, sí. O si tú y yo estamos ahí, entonces yo te voy a decir, y tú tienes fierro, yo no te voy a hacer nada, porque yo sé que... Ajá. Y tú, mira, a mí, bueno, like... O sea, y tú, 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 a ver, tú crees que, es que yo no sé, porque, por ejemplo, aquí no es legal, ¿sí me entiendes? Sí, aquí es duro. O sea, la gente está loca. Yo siento que allá la gente con una pistola se vuelve más loca todavía de lo que ya está. Dicen, bueno, dicen eso, pero yo creo que, o si todo el mundo está armado, yo no creo que la gente va a tratar de hacerle a alguien que está armado, porque saben que le van a disparar. Sí. Pero igual tú allá tenés, o sea, tú andas con tu gente, ¿no? Con mi gente, claro. O sea, allá sí, digamos, tú andas solo, ahí sí ya es otra historia, ¿no? Sí, yo casi nunca ando solo. Y yo si ando solo, ando con fierro. Ok. Ok, qué heavy, weón, qué gonorra uno. O sea, esos son los efectos colaterales de la fama. De la fama, sí, uno cree que hay todo feliz, plata, pero eso viene con cosas, gente siguiéndote en los carros. Ah, qué pereza, weón. ¿Y no te gustaría que no haya pasado nada de lo que te pasó? O sea, ser una persona normal, tranquila. Unos días sí, unos días no. Porque unos días yo salgo y se me olvida, like, quién soy yo. No va a enterar, ay, pobre hijo de puta. Ese soy yo, hombre. Ajá, ajá. Pero yo lo doy, gracias a Dios, que yo estaba aquí e hice lo que hice, pero sí unos días. Si, digamos, te dicen multimillonario, papi, plata infinita, ¿me entiendes? Y desapercibido. Sin, sin, sin conocerme. Sin conocerme. Ay, yo me lo llevo todo el día. ¿Prefieres eso a lo que estás ahorita? Prefiero eso. Yo también siento, weón, que la fama tiene problemas, weón. O sea, viene con muchos problemas, más que todo por envidia, ¿no? Envía, eso es lo que voy a decir, envía. O sea, la gente, te miran a ti, te envidian porque tú eres, you're on the top. Y cualquier cosa, te quieren joder, te quieren, like, cualquier vaina. ¿Cómo manejaste eso, bro, a los 17? O sea, digamos, 17, pegaste ese tema. No me imagino la cantidad de gente, weón, la cantidad de gusanos, la gente que... De gonorrea. No, así, o sea, la gente que quería aprovecharse de eso. Sí. O sea, ¿cómo lo manejaste? O en realidad ni siquiera lo manejaste, simplemente te tocó vivir. Era, era los dos, porque yo era muy joven, like, y me imagino que tenía 17 años, sabiendo con una canción, así, teniendo millones y millones. Uno no está pensando de la gente atrás que te está haciendo mal, pero la gente me han hecho mal y uno aprende ya, pero... ¿Y tú crees que dijiste pronto cosas de las que te arrepentiste, que te metiste en problemas? No. ¿Nunca? Yo no me arrepiento de nada. Porque yo siento que es el mayor problema cuando uno es joven, hombre, pues... Bueno, sí, like, relaciones. Sí. Creo, relaciones. Porque yo era muy, like, fuck you, like, yo no voy a hacer esta mierda. Ay, yo no quiero hacer este show, que sean para la bondada, like... Pero... Ey, bro, ¿hay alguna manera de poner esa cámara en el cine y meternos una partita de FIFA para yo atenderla? Sí, ey. Sí. Ey, pero no me juegues duro, parce. No, vamos a hacerlo real. Ey, el que quiera meterle a Sanati, ya métale. Yo tengo un cine re duro, weón, le va a gustar mucho. ¿Qué te gusta tomar, bro? Eh, Smirnoff. Es Smirnoff. Smirnoff, pues sí tienen, pero si no, está bien, parce. No, yo traenlo en un momentico. Seguro. Oye, sí. ¿Qué? No, eso se puede poner la cámara ahí ya. No. Sí, dámelo a mí. Smirnoff, unos Smirnoff. Karemunda, 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 Karemunda. Ajá, le gusta Smirnoff a él. Vamos a atenderlo. Bueno, el primero que me llegó... ¿Conoces a Ovi, bro? Sí. A Ovi lo atendí re duro. ¿Fifa? Sí. Hue de puta. No, a todos. ¿Sabes quién es muy bueno? Ah. ¿Sabes a Gonorra y a Bles? Sí. Ah, ese maricón es bueno. Oh, shit. A ver. Vamos a hacerlo real aquí. ¿Y el stream? Yo lo traigo para ahí en un momentico. Ah, bueno. Esa gente lo hace real. Hue de puta. O sea, son fríos. Ey, el frío aquí, huevón. ¿Cómo quitamos el... Me encanta. No, no, déjalo, déjalo. Sí, seguro. Me encanta, me encanta. Déjalo, déjalo. ¿Sí? Pues yo no sé, huevón. Bueno, subímosle un poquitico. Ajá. Está bien. Es lo que más le metes al juego. O sea, ¿qué es lo que más le haces? Uy, no, parezco una hueá con eso todavía apuesto. ¡Golorea! Sí, sí, una gorrita, hombre, más bien. Uy, no, parezco una hueá con eso todavía apuesto. ¡Golorea! ¿A qué más le metes, bro? Yo le meto mucho al 2K. Eso sí, yo le pego todos los días. Ah, es que eso ahí es bien. O sea, ahí es donde más se ve eso, ¿no? Sí, o sea, yo me quedo hasta las 8 de la mañana jugando. Sí. Yo también, o sea, la verdad, la verdad, no le he jugado mucho a eso, pero todos los amigos míos le meten a eso. La verdad. Vamos a meterlo aquí en UEFA Champions. Final. Y escojo. La verdad, la verdad, donde me gane, quedo re loco, huevón, me impresiono esta. Impresionado. O sea, hasta las 8 de la mañana jugando eso. Sí, no. Uf. Yo sí juego todos los días. ¡Qué, huevón! ¿Y Shooters? ¿Warson o no? Warson también juego mucho. Eso, a eso yo sí le tiro mucho. ¿Hay equipos limitados que no se pueden coger aquí o no? ¿Cuál equipo estás buscando? Espérate. El Paris Saint-Germain. Yo, here you go. ¿Halo ahí? PSG. Yo la gente que se pere que estamos cediendo café. Espérate. Todavía no hay idea, güey. Espérate, espérate. Espérate. Ah, bueno. Pero este va a ser gratis porque yo soy horrible en esto. Bueno, gratis, basta, bien. Qué chimba es el lugarcito, ¿no? Para jugar. Ey, eso es bacanísimo, güey. Ah, se va a jugar aquí, güey. Es una chimba. Uy, uno encierra y se tranquiliza. No, aquí, o si yo tuviera esto, yo no me voy de aquí. Yo me duermo aquí jugando play. Güey, puta. No, bro, la vida que yo quiero es la vida que así como vos decís, uno no puede retirarse tranquilo. Tranquilo, man. Pero cuando uno ama algo, güey, así como vos decís que lo amas, ya decís imposible también. Sí, es que yo no sé por qué, pero yo le sigo dando, yo le sigo dando, no sé. ¿Y tú sueñas con otro hit como Gucci Gun? Claro. Sí. Es que yo tengo cosas, pero yo no quiero decir con cuáles artistas. Ok, tienes ya colaboraciones, dude. Espérate. Este, te lo voy a tapear. Ok. Tengo canciones con este. Ellos no, 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 no pueden ver. Ok, ajá. Qué locura, ¿no? Ya sé, ya sé. Y estás como a la espera. ¿Estás? Estás a la espera de vos hacerlo, de... No, 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 ya está hecho. Ok. Ya está hecho. O sea, solo falta soltar. Soltar. Por eso, yo estoy acá ya por unos años, pero yo cuando suelte voy a soltar duro. Eso es lo que tenés que hacer, huevón. Voy a soltar duro. No, papi, es que 23 años, huevón. O sea, es como si tú apenas estuvieras empezando. Sí. Conhorrar lo más joven del mundo, huevón. Los artistas, los jóvenes artistas ahorita, que son los más pegados, se le dicen jóvenes artistas, ya tienen 25. 28, 35, 40. Uf, parce, qué hijo de puta juventud la que te tocó vivir, huevón. Yeah. Pero, qué sabrosura. Y la gente no mira eso. Ellos dicen, ay, ¿qué? Pero yo tenía 17 años, 16. Like, volando solo. Yo no lo he vivido así, sino que, pues, yo acá, obviamente, he tenido muchas cosas, muchas experiencias. ¿Tú crees que llega un momento donde uno ya se cansa hasta de las mujeres? Claro. Sí, ya es como que más tranquilo. Sí, yo vine a ese punto, bro, porque uno se cuesta a las mujeres todo lo que quieren, fama, plata, fama, like, eso se pone a un punto que ya, fuck that. O sea, yo ya me han cogido miles, miles de mujeres, pero. Ya vale. Eso ya vale mondada. Ya no vale nada. Mejor estar con una que. Con una que te quiera de verdad. Que te quiera de verdad. Bien. No por tu plata, no por nada, por tu fama, por ti. Qué duro, güey, hombre. Ay. ¿Y qué colaboración crees que te hace falta, bro? Una colaboración que vos digas, bueno, raza, la tengo que hacer antes de morir. Ay, puta. Es verdad, yo la he hecho con todo el mundo ya. Qué tal ese perro, papá. Oh, my God, come here. Ven, ven, ven. Para una vaca, ¿no? Ven, ven, ven. Come here, me encantan los perros, ven. Ay. Yo tengo doce perros, María. Doce en la casa. Doce, doce. Bueno, yo me fui de la casa, yo tenía seis perros. Yo vuelvo y mi mamá me dice, Gassi, tú tienes doce perros. Pero yo, ¿qué? Y todos, todos German Shepherds, todos son corriendo. Ay, nosotros tenemos nueve bebés. Acabo de tener la perrita de nosotros. Es que ese es el problema conmigo, bro. Yo, yo, ellos tienen bebés y yo los miro y yo no los quiero, yo no los puedo regalar. Yo tampoco, güey. Uy, parque. Yo le digo a esas maricas, oye. Güey, puta, bro. Yo le tengo un amor a los bebés. Oye, trajete los perritos de ellos para que los vean, los bebés. Papi, están así, güey, y yo, o sea, yo me quiero quedar con tres, pero ya yo tengo tres, entonces sería seis. Ah, marica, ya. Y tuvo nueve, güey, es que esa es la cosa, marica, ¿cómo va a tener nueve hijos, parce? Abuso muy feo. Sí. Y no, lo que tiene que ser es la operación, lo que yo no le hice a mi perra todavía. Ella ya parió tres veces, man. Ah, no tienes que operar la de ley. Sí, porque cuando se pone calor, los perros machos míos se empiezan a pajar porque... Porque ellos quieren cogerla y no pueden. Sí. Esos son como los humanos. ¿Y pelean entre ellos? Unas veces sí, pero no los separo. Pero... Pero de todas las razas, o te gustan... Algunas razas distintas. German Shepherd, man. Esos perros para mí... Oh, perdón. Vamos a meter la idea. Mira eso. Oh, my God. 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 Sáquela, sáquela. Oh, my God. Oh, my God. Sí, porque pronto se pone nerviosa. Sí, my God. Oh. Oh, my God. Parce que el cuerpo está tan chiquito, ¿no? Ay, yo me quiero quedar con uno, bro. Parce, yo te regalo uno. Niña. Ya, mamá, ya, está bien, está bien, está aquí. You're so cute, right? I love a... Qué lindo, güeyón, ¿no? Son hermosuras. Ya, mamá, sí, mamá. ¿Ese es tu hijo? Sí, sí. Ajá. Sí. Ya te lo voy a dar, ya te lo voy a dar. Como son los perros con los hijos, ¿no? Sí, parce. Se ponen nerviosos de una. Sí. Sí, mamá. ¿Ese es tu hijo? Ajá, mamá. Sí, mamá, sí, mira. ¿Y qué tal ese cafecito? Lindo, ¿no? Una hermosura. Yo quisiera que se quedara en este size, bro. Sí. Ya, mamá, ya, mira, está bien. O sea, que se quedara así de pequeño. Sí, sí. No, marica, al pobrecito uno lo pisa y lo mata. Sí. Ay, míralo, míralo, sí. Ya, mamá, ya. ¿Estás listo? No, sí, 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 si querés uno me decís. No, 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 parce, yo no puedo más, parce. Yo tengo 12 perros allá, yo no puedo más. No, es que ya son muchos. A pesar de mi mamá, porque mi mamá es la que le da comida, ¿sabes? Las que los alimentan. Sí. Y después tengo una señora que va también, pero... ¿Eso está para patear para el gol en el círculo? Espérate, no. ¿Cómo usas dos, dale R2? Clásico. Ah, ok, está, clásico. Ahí está. Yo la verdad noto si le metemos mucho a eso, entonces... Si le gano mucho, no me vaya a decir nada. No, no, está bien. Ah, no, es que hay nivel, ya sé, ya sí, ya vi que hay nivel, jiji. ¡Hue puta! Este cara es bondada. Me fui. ¡Ay! Casi, casi. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo pasó ahí, güeyón? Ahora sí me fui. ¡No! ¿Sabes? Pensame, me la estás complicando ahí. Perdió. ¡Ay! Lo sacó, ¿no? No, no. ¡Ay, gonorrea! La verdad es que la distancia era para que no se lo quiera, pero no se lo quiera. Vaya. Ahí, ahí. Sí, señor. ¡Ay, gonorrea! ¿Qué igual puta gato o qué? ¿Qué le pasó a este marica? Fuera. ¡Qué belleza! Ah, es que vos los... Ya vi. Te quedás esperando, ¿no, gonorrea? ¡Quemao! ¡Claro! ¡Ay, no, hombre, no! ¡Uy, güey! ¡Uf! ¡Ay! Esa fue buena, esa fue buena. Ese fue el más escuchado en cada uno de los programas de tele que viven a previo en este partido. ¿Tú creas que es otra palabra para el que es el que es el jugador? Sí. Sí, señor. Sí. Sí. ¡Qué gola! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Ey, gonorrea! ¿Y ellos pueden ver la pantalla también, o no? Yo creo que ahí ya lo están configurando. A ver, vamos a ver. ¡Oye! Sí, sí. ¿Ya ellos ven la pantalla? ¡Ah, melo! ¡Let's go! ¡Ah, entonces no puedo fallar delante de mi gente! ¡Ellos saben que yo delante de ellos no puedo fallar! Bueno, para la gente que no sabe... Yo soy del Valle. ¡Qué falta! Fuimos abajo, fuimos ahí. Suba. Vaya por ahí arriba. Aquí, aquí. Me la... ¡Eh, pero vos sí jugás, huevón! Sí. Porque yo a ellos les gano fácil. Sácalo desde ahí, ve, te gusta. ¡Ay, parce! Bueno, en el video de Gucci gané ese tigre era verdad. Sí, sí, sí. ¿Sí, gonorrea? Sí, yo... A mí me tocó entrenar con el tigre una semana antes. ¡Qué gonorrea! Era el tigre y yo en una reja encerrada. ¡Uy, no, bro! Sí. Y vos, ¿por qué accediste a esa mierda? ¿No te da miedo? No. Ah, porque eras un loco. No, es que todavía ya... A mí me encantan los animales. No, pero es que una cosa es un animal, otra... ¿Cuál es ahí, ve? Sácala. ¡Ay, puta! No, bro, es que una cosa es un animal, otra cosa es un tigre. Sí. Yo le tengo mucho respeto, la verdad. Sí. ¿Y te querías quedar con él después? Claro. ¡Sí! Sí, yo le dije, déjame quedarme con él. No, 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 no. Es que esos hijueputas son... Y es ilegal, ¿no? Sí. Ahí, ese es un gol. ¡Uy, parce! Este man es una ratota. ¿Cómo no va a agarrar eso ahí? Nos fuimos, nos fuimos. ¡Ay, falta! Sí, señor. Córrala. Yo sí juego más o menos. No, sí jugás, güey, porque si no... Ya te hubiera hecho gol en todo. Sí, sí. ¡Ay, güey, puta! El deporte que más ves, ves es NBA, ¿no? Sí. Pero en fútbol, ¿cuál es tu futbolista favorito? Por eso la verdad, yo no voto, pero o si yo voy a decir Messi. Messi. ¿Y a ti? Yo creo que Messi también, bro. Ay, pero ¿qué le pasa? Papi, convicción. Pero está complicado, le digo. Pásala, güey. Ahí se ve el canal. Quizás tendría que pedir el cambio. ¡Quításelo! ¡Ay, marica! Le pegué muy duro. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, marica! ¡No! ¡Ey, bro, está reñido porque ni un solo gol le digo. Esto no me queda así. Me fui. ¡Ay, marica! ¡No! ¡Gol! ¡No, carse! ¡Lazo! ¡No, me vendí ahí, me regalé. No, me regalé, me regalé. Me confié mucho. Me fui, me fui, me fui. Me fui a Bengami. Primer tiempo, primer tiempo. ¿De qué? 20 segundos. Dale. Pero tú sí juegas también. Sí, yo le meto porque nosotros, pues, en realidad nosotros no jugamos más nada. Yo juego, porque yo juego es en PC. ¡Oh, PC! Sí, yo juego en el computador. Pero ahorita nos está gustando mucho el playcito aquí en la habitación. ¿A ti qué te gusta más? ¿Los monotores pequeños o los televisores grandes? Los grandes, ¿no? Yo creo que los pequeños porque no hay, like, latency, like, o si es muy tarde. Entiendo. Porque yo siempre juego en los monotores y todo pasa más rápido. Sí. Entonces, el televisor más grande, todo es como más lento. Más lento, sí, sí, tienen toda la razón. Sí. Si no queda uno siempre por ver más grandecito y todo. No, claro, claro. ¡Melo! Vamos. Es que... Fuimos. ¡Ay! Ganale. ¡Ah, me follo! ¡Cógelo! ¡Ay, marica! Fue muy duro. La contra. No pasa nada, salga. Vaya. No, 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 no. Cambiala toda. ¡Pégale! ¡Ay, no! ¡Golorrea! ¡Api, también armado, hombre! Sí. ¡No! 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 ¡Marica! ¡No me voy a creerlo! ¡Cazó! No, no, esto no puede pasar. Es que el Ilgana le hace malo. ¡Ay, marica! ¡Ay, pasa! No, ¿sabes qué? Estoy jugando ya malo. Me estoy poniendo nervioso. ¿Qué me está pasando? ¡Vamos! Falta. ¡Ah, me lo lesionaste, bueno, rea! ¡Cuela ya en la mitad, ve! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, falta! Sí. ¡Vaya! ¡Me puta! ¡Buena! ¡Convicción! ¡Lo voy a sacar, lo voy a sacar! ¡Parse! ¿Qué tengo que hacer? ¡Solito! ¡No, broder! ¡Bien despejado! ¡Me acaba el tiempo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡No, parce! ¡Va! ¡Lejado pasar a una posibilidad! ¡Ahora la pelota se atrás desde el fondo! ¡No! ¡Lucas Hernández! ¿Dónde le va? ¡Ahí se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Sacalo! ¡Qué malparido de puta! ¡No! 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 ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Uy, parce! ¡Ese era otro! ¡Ya eso me mataba! ¡Ese ya me sentenciaba! ¡Todavía tengo posibilidades! ¡Pero ese ya me mataba! ¡Sí! ¡No! ¡Me fui! ¡Sí! ¡Ya vi que ese equipo está muy bien ubicado, huevo! ¡No, no me puedo poner a inventar! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, parce! ¡Lo tiré para el otro lado, hueón! ¡Todo el mundo está escribiendo ahora! ¡Sí! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy vivo! ¡Ay, huevita! ¡Soy vivo todavía! ¡Mal parido! ¡Fucking! ¡No le podía pegar más duro! ¡Vamos, huevón! ¡Yo no puedo permitir que esto pase! ¡No! 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 ¡Golazo! ¡Parse! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Marica! ¿Cómo vas? ¡Estás metiendo 3-0, huevón! ¡Ay! ¡Uy, parce! ¡Pero... ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Ay, huevita! ¡Esperate! ¡Uy! ¡Penal! ¡Penal! ¡¿Qué?! ¡Pito, una mierda super ataca, huevón! ¡Ay! ¡Huevita! ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Huevita! ¡No, eso es la regla, hombre! ¡No pasa nada! ¡Perdóname! ¡No pasa nada! ¡Fuck! ¡No, huevón! ¡Yo no puedo creerlo, marica! ¡No! ¡Sí! ¡Buena! ¡Me huy! ¡Me huy! ¡El de la honra, el de lejos, ve! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡No, quemado, ¿no? ¡Ay! ¡Fuele al lugar! ¡Fuele al lugar! Ay, qué puta Bro, bro, me tienes que a la revancha Sí, me tienes que a la revancha No, no, no Marica, no me puedes dejar ir así Marica, la revancha, porfa Aquí va a ser un gol Yo no puedo dormir donde esto termine así, de verdad Ay Bro, la revancha De verdad, weón Yo no voy a quedar así Dame la revancha Güero, güero, güero Claro, weón Dejame usar el baño, repito No, pero yo juego más o menos Yo no juego mucho No, marica, si jugás, weón Esa marica tan humilde, hombre No, te lo juro por Dios Que yo solamente juego con mis primos así Yo no juego tanto así Uf, poquita Dejadí de mucho hijo de puta Cuérdate que me vas a dar la revancha No, sí, claro, claro ¿Y hoy para el baño? Hay que respetar la casa, papi Ya sé, ya sé Estoy teniendo un fallo técnico Más hijo de puta en el culo No sé ni cómo saben cuál es mi vuelta a esta Oye, para los que estaban diciendo Que filtró mi número y todo Recuerden que yo en el destino Estaba diciendo Que estaba llamando desde un número incógnito Pues sí es un número mío Pero no es el mío personal No, ¿cómo que me metieron el pene? Recuerden que ahorita acabo aquí Vuelvo a pagar O sea, apago y voy al stream de día de una O sea, me despido aquí Voy al stream de día de una Y seguimos ya la noche Porque papi Se viene un stream muy hijo de puta Papi, se viene un stream hijo de puta ahorita ¿Sí se ve melo? Ah, puedes activar eso Uy, por favor Sí Y si se ve bien la pantalla Que hijo de puta bambala Esta conorrea, weón Uy, parce Eso pesa mucho, weón Uy, esta maricanda con una bamba muy asquerosa, ¿no? Háblenme de esto ¿Ellos ven esto? Icebox Pesada, parce Que hija de puta ¿Será que si me la pongo muy confianzudo? Pero quiero sentirse Siente mucho el ice ¿Pro es tu mejor amigo, bro? Sí, o qué ese maricanda yo Sí, ya son mejores amigos Parce, que hijo de puta bamba, weón Algún día una cosa de esas Chimba, que le olvide Que le olvide Y no quiera volver por ella ¿Cuánto costará eso, muchachos? ¿Ustedes qué dicen en el chat? ¿Esto tiene que ser sus 200k o qué? Es diamante nato, pa Listo Es que no se puede desactivar, ¿o qué? Sí, pero, claro Como tienes que presionar el botón de EPS Entonces, con tantos mensajes que están mandando Ah, muchachos, no hagan eso, porfa Otro Vamos al otro No están intentando desactivar esas notificaciones Que no sabemos ni cómo llegaron ahí Pero dejamos eso ahí, ¿o qué? ¿Qué? Esas notificaciones, la gente escribiendo No, ya, 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 ya Ya la revancha como para no irme así Ya si me llega a ganar aquí, muy triste Tiene, tiene, tiene que Arreglarme aquí en play para que juguemos Ah, vamos a hacerlo real, pues Ahí también pasa, o si quieres por Instagram Te escribe, ahí cuadramos de uno Ahora sí, bueno, revancha Vamos a hacerlo real Ya sabes si no puedo perder Yo le evento bastante al Guarzo, en el Guarzo me gusta ¿Guarzo, en aire? Sí Sí Y ahora sí va a jugar en serio, bro Listo No, no, no Ay, esa gonorrea Quemao Quemao, quemao, quemao ¿Qué? Eso era fuera del lugar, huevo ¡Parse! Ah, eso era fuera del lugar De aquí a la mierda Parce, me estoy sintiendo hasta tristeo, hombre No, madre Entretenido hasta ahora Aún así le estamos Me fui Me fui Me fui ¿Cuál era el lugar? No, no ¡Parse! ¿Qué me está pasando, hueón? Vaya usted ¿Qué usted sabe? Vaya, ¿qué usted sabe? Sí Sí ¡Claro! Eh Ya, yo solo necesitaba que entrara un gol Necesitaba aflojame ¿Y no le meten la vida real al fútbol? No, no No Yo estaba jugando básquet el otro día Pero yo me rompí el codo Hace un año Entonces ya no Trato de jugarlo porque no he sido ¿Y cómo haces para estar flaco, pues? ¿Ejercicio? ¿O eres así de por vía? No, yo siempre he sido flaco Pero ahora estoy Comiendo peso Porque Cada vez que yo vengo para Colombia Yo como y como y como ¿Cómo hemos? No, no, no No, no No, no No, no No Uy, sí, la comida aquí es muy rica, güey Me la regaló Ay, qué hecho es ahí, gol, güey Tranquilo, relajadito Me fui Me fui Sáquela de ahí Ay, parce ¿Qué pasó? Penalti Ay, no, no, no No, no Va a ser tramposo Ay, no la coge nadie No, es que eso no podía quedar así Bueno, 1-1 La votó Sáquela Ay, no Ya, lo tengo nervioso Sáquela desde ahí, ve Es Bueno Bueno Me fui Sí, señor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Cúbal ahí, tranquilo Cúbal ahí Cúbal ahí Cúbal abajo Y pégale Y así No, parce ¿Qué me está pasando? Eso se hace con Ajá, la misma vez Ese es el tiro del chanfle Fue un tiro así bien duro ¿Cómo así? Uy, qué duro que traigas un carro De los que tenés a Medellín Estaba pensando en el momento Uf Eso hace demasiado lugo Sí, pero va a salir los horneritos Tranquilo Claro Oh, qué hijueputa ola, parce Eso merece ser gol Claro que sí Uy, parce Sí o qué Qué hijueputa ola Me fui Me fui ¿Cuál? ¿Ya solito? No, le tiré muy duro Le va a cambiar No, no le tiré al arco Le tiré al A cambiar el frente ¿Y vos naciste aquí? Sí Toda mi vida aquí No, para mí me encanta Medellín, hueón Pero a mí me pone tan feliz Cuando hay gente así Que ha tenido tanto éxito Que le guste la ciudad Claro Yo le digo a todo el mundo Que me gusta Eso no es peligroso Es por la historia De la gente Sí, claro Pero yo le digo a todo el mundo Esto Es un paraíso Sí, para ser Latinoamérica Es un paraíso Pero apenas Todos los gringos Están llegando para acá Sí ¿Vos conoces a Kevin Tobías? Sí, sí ¿Es amigo tuyo? Sí Él se vino a vivir aquí Sí, es como un Tiene un bugatti allá en Miami Sí, sí, sí Sí, sí ¿Vos sí quisiste? ¿Te pudiste haber comprado un bugatti? Sí, pero Yo paraíso la verdad Yo no me manejo mis carros ¿Cómo paraíso? Porque están acá todo el día Tiene una chance Muy clarita Ay, gonorrea Ah, falsa Y después de la gente Chopando Todas mis rocuitas de eso No, qué dolor de huevas ¿Y cuál es su favorito? Mi favorito de siempre De toda mi vida Ha sido el Rolls Royce Pero imagínate Yo tengo una Cadillac Aquí en Medellín Sí Y esa Cadillac en Medellín Vale 300 mil dólares ¿Qué? Es única en el país, huevón ¿Por qué todo el mundo Dicen que Que los carros Son más caros aquí? Porque aquí Para traer un carro Es muy caro Es otra cosa O sea, imagínate Mi carro favorito De toda mi vida Es el Rolls Royce Y yo no lo he podido comprar Porque si yo quiero Traer un Rolls Royce acá Me salen un millón de dólares Bro, es que Uno se puede comprar Como tres Rolls Royces Con eso Ajá Allá ¿Con cuánto? Con un millón de dólares Sí Uno se compra como tres allá Ay, bro Imagínate eso Sí, es mi carro de los sueños Yo algún día Lo quiero tener Pero me Me gusta El truck El grande Es de una puta manera Como un bote De los ricos Que hijo de puta Jugada Excelente Tírala allá Ay, marica ¿Dónde tenés La cantidad de seguidores Más grande? ¿Cuál es el lugar Donde tenés más seguidores? O sea, donde más Se apoyan En Brasil ¿Brasil? Sí Qué loco O sea, en Brasil Es donde más te conocen Sí Y eso ha estado así por años ¿Y tú así vas a hacer cosas allá? Todavía no ¿Qué? Tengo unas ganas de ir a Brasil Uy, papi Tienes que ir ¿Por qué no has ido? No sé Por los shows Yo ya se me El año pasado Pero algo pasó Entonces yo no fui Pero A mí hicimos una ganas De ir para allá Parce Hacete un showcito También aquí Pegaría antes de que te vayas ¿No? Sí Sí Gracias Muchas gracias Un showcito así Bien diferente Sí, claro Porque tampoco ha hecho algo acá ¿O qué? No Yo Yo lo que quiero hacer Bueno Lo que se ha hecho Es un proyecto en español Uf Parce Qué chimba gonorrea Un puro español ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale? Pronto Pronto Uy, parce Para que ya Cuando empiece el año Ya voy a estar Bam, 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 bam Uy, marica Hacelo real Un proyecto en español Qué hijo de puta palo Qué chimba Porque yo ya hice Allá Lo que yo tenía que hacer Ahora Yo quiero ir en el mundo ese Y tratar algo diferente Qué duro Qué duro Verdad O sea Ya ahora querés El público español Sí, sabes Sí Y es grande Es muy grande Sí Sí El partido tan rápido Uy, eso me emocionó Un proyecto en español Qué hijo de puta Y con featuring Y todo Sí, sí Claro Yo te Va, va, va Para escuchar Pero primero Tenga este gol Vea Ay Qué belleza Parce Ahora se iba a poder dormir Tranquilo Yo no hubiera podido dormir Si usted me ganaba Si se iba Gol es gol Toda la razón Bro, yo le voy a hacer Llegar los globitos De verdad Sí Sí, para que Para que pille eso Pues uno Cuando ya tiene Todo marica Así como vos Esos son detalles Que Son chimbas Eh, qué tiro más Gracias, bro Qué hijo de puta Parche Eso acá, ¿no? Sí No, y nosotros acá Papi, la verdad Fumamos Tomamos Vemos películas Claro Eso acá El parche Sí Claro Yo cuando estaba En los ranchos Yo me parchaba Más en el tío Heavy 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 No, yo aquí me puedo quedar También mucho tiempo Muchas horas, huevón Y qué tal la casa Dura, ¿no? Sí, dura, dura Gracias Yo soy joven también, huevón Yo tengo 22 años Sí Ah, bueno 23 ya Acabo de cumplir Sí, huevón Papi, pero yo pensé Todo menos que teníamos La misma edad, huevón Uy, parce Sí Jóvenes, sí Me fui Ay, madre Uy, parce Qué guanabanazo Gol No, hizo un gol a lo menos Gol Ahorita yo también Eso igual No lo deje ir No lo deje ir Que ese es rápido Bien 1-1 Vamos a dejarlo ahí Un empate Ahí podemos hablar, ¿no? Puedo dejar la cámara grande Y para yo despedirme aquí con Yo la apago para que no suene nada ¿Listo? ¿Se está viendo? Sí Papi Gracias por venir, Gonorrea Muchas gracias, parce La verdad Por hacer natilla ¿Le gusta hacer natilla? Sí, señor Chimba, bien Pana, cuando quiera hacer algo chimba Cuando quiera, no sé, Gonorrea Si quiere, cuando saque el álbum en español Hacemos algo, hijueputa Cerramos una cuadra Hacemos un lanzamiento chimba Vamos a hacer algo, hijueputa Claro, algo loco Eso Ahí estamos puestos para lo que quiera, mi brother De verdad Y ahí vamos a quedar así pendiente Cortemos estrina ahí, muchachos Y ya para que me mostres Después ahí a ver qué tienes de grasa Vamos, salimos Nos quedamos acá No, no, vamos Vamos ¿Qué? Sí, esas corta ahí Uy, esto acá es una chimba, ¿no?